Hola, hoy vamos a aprender como descargar en mp3 el sonido en realidad de videos de youtube ¿Para qué sirve esto? La principal utilidad que le pueden dar es descargar canciones desde youtube y también desde otros sitios pero en este momento nos vamos a centrar en este sitio Lo primero que hay que hacer es ingresar a un sitio que se llama vid2mp3.com Ahí lo pueden ver como está escrito, le damos al enter, esperamos un ratito que cargue y bueno mientras lo dejamos cargar vamos a buscar un video de youtube, yo ya tengo uno seleccionado lo que hacemos es copiar la url, lo que está aquí arriba, lo copiamos, clic derecho copiar o simplemente control c control b corto, ahora vienen a download, va a tardar un tiempo, vamos a hacer clic derecho, y pegamos esa url que acabamos de copiar, pueden hacer clic derecho, pegar o simplemente control control b corto, ahora vienen a download, va a tardar un poquito, muchas veces el tiempo que demora depende del video, si es un video que se descarga seguido el proceso se hace mucho más rápido, ahora en este paso vienen aquí, no se confundan con estos botones que son de publicidad vienen a este link, hacen clic, aquí se nos abre otra publicidad, cerramos y finalmente aquí está el botón de descarga que requiere que requiere de que destilemos esta casilla para no descargar cosas extra y bueno hacen clic en download en map3 y ahí vemos que comienza la descarga y bueno ahora solo queda esperar aquí bueno nos dicen que comenzó la descarga y demás y si quieren descargar otro archivo pueden venir acá a click here o dicen también a home y bueno pueden repetir el proceso con cuantos videos quieran, así que bueno esto es todo, como ven ya se descargó la canción, así que ya tienen la canción del video de youtube en su pc, tengan en cuenta que por ahí cuando buscan el video con la canción los videos oficiales tienden a tener los sonidos extra que no son parte de la canción, generalmente al principio o al final, así que por ahí les conviene buscar un poco mejor y comprobar sobre todo en el principio y en el final que el video que lo único que se escucha en el video sea la canción y no cosas extra de la producción, así que bueno espero que hayan aprendido como descargar el mp3, el sonido de los videos de youtube y bueno desde otros sitios como pueden ver aquí otros sitios donde funciona el servicio muchas gracias por vernos, saludos gracias 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 gracias